Hola amigos, bienvenidos nuevamente a CiroTrader, les habla Eduard Rojas y hoy les quiero presentar una nueva plataforma de inversión para Colombia llamada Sosti es algo así como un crowdfunding pecuario, conectan ganaderos con inversionistas acompáñenme hasta el final que seguro les va a interesar Muy bien amigos, vamos a iniciar, vamos a hablar entonces de Sosti pero antes de empezar y si eres nuevo por acá en nuestro canal recuerda que este tipo de plataformas de inversión hace parte de lo que nosotros llamamos inversiones alternativas de la cual tenemos toda una lista de reproducción con varias oportunidades, varias alternativas de inversión Sosti es muy parecida, muy similar a Grab, ¿listo? que es un crowdfunding del agro colombiano, Sosti es un crowdfunding pero en temas de ganadería colombiana, ¿listo? Sosti es el puente entre ganaderos e inversionistas, personas que quieran invertir en ganadería pero pues no tengan conocimiento, no tengan la manera y no tengan el capital suficiente entonces acá podemos invertir desde 700 mil pesos colombianos, ¿listo? Conviértete en ganaderos sin necesidad de tener finca, sin tener tiempo o conocimientos bueno, ¿qué hacen? conectan ganadores con inversionistas, ¿cómo funciona Sosti? de manera muy rápida hay que verificar los ganaderos que sean proyectos sostenibles ellos aprueban pues los proyectos como tal ya uno decide participar, ¿con cuántos kilos desea uno participar? uno no compra realmente los animales, uno compra es kilos de participación en un lote de producción ahorita lo vemos más en detalle uno puede realizar el seguimiento a ver cómo van evolucionando y recibir el capital que uno invirtió más las ganancias, ¿listo? ojo, esto es un proyecto nuevo, ¿listo? está iniciando, por lo tanto pues todavía no tenemos digamos como resultados ya para ver proyectos que han salido pero a mí me parece muy interesante hasta el momento, repito, está nuevo, van 6 proyectos 83 neoganaderos, neoganaderos son inversionistas que han, digamos, financiado 4 productores y un total de 348 animales acá están los procesos, ya algunos han sido pues vendidos como tal aquí están las tasas, ya vamos para allá importante, bueno aquí hablamos de ventajas, de inversionistas, del productor importante, importante, importante lean las preguntas frecuentes por favor, leanlas ¿listo? estoy seguro que aquí está el 90% de las dudas que nos van a surgir y que a mí también me surgieron cuando conocí esta plataforma de inversión que es Hosti bueno, antes de decirles en los términos y condiciones ellos son unas AAS aquí está el NID, si quieren revisar todo el tema tributario, están ubicados en Bogotá ¿vale? entonces más o menos si ya me siguen desde hace tiempo pues más o menos han visto lo que yo siempre reviso cuando conozco una alternativa de inversión ¿cierto? que esté legalmente registrada por quien está vigilada en el caso de Hosti por la superintendencia de sociedades entonces siempre son como los mismos pasos de revisión para una oportunidad de inversión el propósito ¿cómo funciona? ¿quién vigila a Hosti? ya les dije la superintendencia de sociedades no la superintendencia financiera porque ellos no son una entidad financiera ¿listo? ¿qué se necesita? pues nada, ser mayor de edad tener capacidad de firmar contratos más abajo están los requisitos los compromisos que se adquieren realmente todos por medio de contrato ¿vale? ¿cómo puedo participar? ¿qué documentos necesito? aquí seguramente es una pregunta pues bastante recorrente documento de identidad root, certificación bancaria y la firma de los contratos ¿listo? los proyectos duran normalmente 12 meses ahorita lo vamos a ver ¿ok? lo que les decía uno no compra un animal como tal uno participa con una cantidad de kilos según el dinero que uno invierta ¿listo? en ese lote uno les puede hacer seguimiento y aquí hay algo importante ¿qué pasa? si algún animal si le pasa a algún animal pierdo mi dinero bueno tener en cuenta que los animales o la producción está asegurada ¿listo? entonces si llegase a morir un animal por supuesto que eso va a afectar el proyecto pero eso se va a descontar antes de repartir utilidades repito hay seguros de por medio preguntas para los productores igual también interesante para uno saber quiénes son los productores cómo los están eligiendo por qué entran a ser parte de Sosti qué tienen que demostrar las comisiones por acá está el tipo bueno cómo determinan ellos el tema de los kilogramos la vigilancia la rentabilidad Sosti no garantiza rentabilidad Sosti es una realiza una gestión de medio no de resultado recuerden pues que hay un tema de riesgo en la producción agropecuaria en este caso en las proyecciones pecuarias puede haber un tema de clima puede haber un tema de enfermedades puede haber un tema de vandalismo las condiciones climáticas o sea todos esos son riesgos ¿verdad? aquí igual pues lo explican todos esos son riesgos pero hay un seguro aquí lo explican como tal hay un seguro por una compañía aseguradora uno puede revisar el seguro antes de participar porque cada proyecto tiene su seguro ¿listo? y bueno todos los detalles ¿quién es el equipo? aquí lo podemos revisar son tres personas Manuel Gutiérrez Disney Vaquero y Camilo Velasco aquí están las tres personas que están detrás de Sosti repito me parece muy 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 interesante esta plataforma ahora sí vamos a ver rápidamente ver los proyectos y hacer una simulación de los temas de inversión entonces por supuesto que hay que registrarse pero para ver los proyectos pues no hay necesidad acá tenemos estos ya están vendidos son procesos de de ceba de levante acá nos decían nos decían pues la rentabilidad de efectivo anual la inversión mínima y la cantidad de neoganaderos que invirtieron allí pero bueno estos ya están vendidos como tal ¿listo? vamos aquí a este que está abierto vamos a darle en detalles y aquí ustedes van a poder revisar absolutamente todo rentabilidad de efectivo anual estimada esto puede variar por las condiciones de mercado si el precio del kilo de carne sube o baja pues por supuesto que la rentabilidad se va a afectar la duración es de seis meses ya van 16 neoganaderos inversionistas falta solamente un día la cantidad de novillos son 50 y actualmente llevan 44 en kilos 11 millones perdón 11.500 kilos llevan ya recaudados 10.137 o sea el 88% aquí ustedes pueden revisar absolutamente todo tamaño del lote el peso inicial del animal el peso final el engorde mensual es de 12 kilos aquí la ganancia de peso en esos seis meses es un proyecto elevante de machos acá está la ubicación vereda La Pascualera en San Martín Meta quién es el productor es un productor verificado las indicaciones si quieren ir a conocerlo los detalles pues de la finca del proyecto y acá están los documentos aquí está tema de seguro bueno todos los detalles que necesiten y hagamos aquí una pequeña simulación entonces le doy simular participación le digo bueno no sé quiero invertir vamos a hacerlo pequeñito un millón de pesos ¿cierto? entonces con un millón de pesos yo compraría 129 kilogramos ¿vale? 129 kilogramos aquí explican con este dinero sos hostil le lleva el ganado al productor quien engordará los animales durante 6 meses después del periodo de engorde 6 meses el ganado se venderá y yo voy a recibir mi inversión o sea el millón más las ganancias las ganancias serían de 75 mil pesos que corresponden estimados ¿no? que corresponden a ese 15% ¿listo? vamos aquí a ver otro proyecto vamos a ver este que está abierto vamos a darle detalles y así pues podemos revisar vuelvo y repito está nuevo por eso no hay tantos proyectos todavía miren este es de 12 meses ustedes pueden ver pues el video lo mismo donde está ubicado esto está en Puerto López el productor quien es todos los detalles aquí está toda la documentación ¿listo? vamos a hacer aquí una simulación simular participación pongamos 3 millones de pesos entonces con 3 millones de pesos yo compraría 370.17 kilos y obtendría en 12 meses que dura el proyecto una rentabilidad de 400 una utilidad de 475.800 pesos que corresponderían a esa rentabilidad del 15.86 vuelvo y repito es estimado ¿ok? y pues de esta manera funciona entonces nada espero que les sea útil déjenme en los comentarios cualquier cosa que no encuentren en las preguntas frecuentes y bueno díganme qué les parece esta nueva oportunidad de inversión en Colombia compartan este video denle like o dislike y nos vemos en una siguiente oportunidad que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Chau.